La marcación de la motocicleta se hace con esta máquina especial. En diferentes partes del vehículo queda el número de la placa, de manera que si la moto llega a ser robada, las partes no podrían ser comercializadas. Bueno, en primer lugar, ¿qué se le hace a la motocicleta? Aprovechando este sistema que es traído al exterior, se remarcan las placas de la motocicleta en diferentes partes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Este sistema táctil nos da la posibilidad de adaptar el elemento como tal que realiza la marca a cualquier superficie, o sea, lo podemos adaptar a la parte metálica, a la parte plástica también igualmente, y eso nos va a facilitar en el momento de cualquier verificación la recuperación de la motocicleta, desde luego. El sistema ayuda a prevenir el hurto a motos. Esta iniciativa ha sido bien recibida por los ciudadanos. Pues muy buena porque así uno está más seguro de que la moto no se la vayan a robar, entonces uno puede conseguir, si por parte, entonces ya está toda marcada. Me parece bien. Excelente porque así uno encontrar las cosas que de pronto le roban la moto, los repuestos y cualquier cosa, pues me parece una cosa espectacular. A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 y 30 de la tarde del día de hoy, uniformados de la policía estarán haciendo la marcación de motos en el parque principal del barrio Gaitán, ubicado en la comuna 3 de la ciudad. Gracias. Gracias.